Me encanta cuando sale información y filtraciones antes de un evento grande de Apple porque me hypea para dicho evento. Ya estoy preparado para WWDC y ya estoy más emocionado que antes por específicamente esta filtración de la nueva iMac. Hemos tenido el mismo diseño de la iMac desde hace muchísimos, muchísimos años y por fin se espera un rediseño. También salió a la luz otra información de la cual voy a estar platicando en este video, muchas noticias de Apple. Vamos a empezar, como siempre te comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en TechSantos. Desde el 2009 tenemos el mismo diseño de la iMac. No puedo creer que han pasado 11 años y sí, Apple la hizo un poquito más flaquita y cambiaron un poquito las cosas, pero se ve prácticamente igual hace 11 años hasta ahorita. Y muchísima gente lleva años pidiendo un rediseño de la Mac porque es una solución muy práctica de una computadora. El todo en uno que hizo Apple, básicamente famoso, un cable a la pared y en solamente una pantalla tienes tus procesadores, tarjetas de gráficos, puertos, una buena pantalla que ahora es 5K. El all-in-one de Apple siempre ha sido una computadora que mucha gente compra, muchas empresas compran y las ves en todos lados en oficinas. Incluso la iMac Pro, que es una computadora poderosísima, sí cara, pero no manches el poder que tiene esa computadora, pero con un diseño todavía anticuado con marcos grandotes. Pero el filtrador Sony Dickinson, del cual yo no había escuchado mucho, pero aparentemente tiene buena trayectoria en cuanto a filtraciones de Apple. No muchas, pero sí ha acertado en el pasado. Y también otros reportes ahí que colaboran de CoinEx, que también tiene filtraciones buenas. Se espera que por fin Apple va a cambiar el formato del iMac y la va a rediseñar. ¿Y cómo la van a rediseñar? Más o menos como te la esperas, algo así con marcos delgaditos. Se ve mucho más moderno, más minimalista. Específicamente el reporte dice que va a tener iPad Pro Language. Que va a tener el diseño parecido al iPad Pro. Esto puede ser las esquinas quizá cuadradas, quizá las esquinas redondeadas de la pantalla. Liquid Retina, probablemente la pantalla. O Mini LED, no sabemos. Ya me estoy emocionando de más por el WWDC. Pero también va a tener el chip T2, que típicamente encontramos en computadoras más nuevas de Apple. AMD, Navi, GPU. Entonces va a tener un procesador de gráficos del año pasado de AMD, pero que son bastante buenos. En cuanto a procesador, no hay nada confirmado, pero recientemente Intel sacó los Comet Lake. Y puede ser que Apple incluya estos procesadores nuevos en la iMac. Y si no, van a ser los del año pasado. Pero lo más importante aquí es el rediseño. Que se vea nueva, que se sienta fresca, que se sienta como una computadora desktop del futuro. El último dato interesante es que ya van a cambiar a tener completamente estado sólido todo el almacenamiento. No sé por qué todavía en el 2019 Apple estaba vendiendo computadoras con Fusion Drives. Que es como un híbrido por ahí, pero que todavía tiene partes mecánicas. Ya no va a existir el Fusion Drive. Ya van a cambiar a SSD, Solid State Drive. Que es mucho mejor y bien por Apple podría tener SSD en todas sus líneas de computadoras. Y ahora en cuanto a los tamaños, este reporte no lo menciona. Pero tenemos un reporte anterior que Apple está trabajando en una iMac de 23 pulgadas. Entonces tiene algo de sentido porque la de ahorita es de 21.5 pulgadas. Y si van a quitar esos marcos, la pueden extender a ser de 23 pulgadas. Y se quede más o menos del mismo tamaño. Y la versión grande se espera que sea de 27 pulgadas. Pero esto no está tan confirmado. Esto no venía en el reporte. No sabemos si Apple va a sacar nada más un tamaño por ahorita. Y luego va a introducir el tamaño más grande. O si van a sacar la de 23 y la de 27 al mismo tiempo. O puede que simplemente no pase nada en WWDC. Porque sigue siendo un rumor esto. Pero ya tan cerca a la fecha y con la certeza de este filtrador. Se ve muy probable que sí vamos a ver esta iMac rediseñada en WWDC. Y me tiene emocionadísimo por fin ver este tipo de cambio. Pero esta no es la única noticia grandota. El día de hoy Bloomberg y Mark Gurman. Que también tiene una trayectoria muy buena en cuanto a filtraciones. Nos aseguran que en WWDC en tan solo dos semanas. Vamos a estar viendo la introducción de los procesadores de Apple. Que van a ir a las computadoras. Basados en la arquitectura de ARM. Acabo de hacer un video explicando cómo Apple va a cambiar la industria de la tecnología. Con sus propios procesadores en sus computadoras. Y ya no van a depender en Intel. Les voy a dejar ese video por acá arriba. Si lo quieren checar está muy bueno. Pero en ese video menciono que no sabíamos cuando Apple lo iba a anunciar. Nada más que íbamos a ver las computadoras hasta el siguiente año. Y este reporte de Bloomberg nos dice que ya lo vamos a ver en dos semanas. Anunciado. Probablemente no van a sacar ninguna computadora nueva. Probablemente no vamos a ver un dispositivo físico. Pero al menos van a anunciar la transición. Para avisarle a todos sus desarrolladores. En la conferencia mundial de desarrolladores. Que van a cambiar esta nueva arquitectura. Y que se preparen con todas sus aplicaciones. Conociendo a Apple. Quiero pensar que igual y si tienen algún tipo de prototipo para enseñarnos. Probablemente una MacBook. Va a regresar la MacBook chica. La de 12 pulgadas. Súper delgadita. Con un procesador ARM. Que lo hizo Apple. No creo que saquen la computadora. Pero igual y si no las enseñan. Y nos dicen. Esta computadora viene a finales del año. O viene el próximo año. O puede ser que no nos enseñen absolutamente nada de hardware. Y nada más nos enseñen los beneficios de cambiar a su propio procesador. Nos van a explicar todo eso en el WWDC. Que va a ser de los temas más grandes. Y como dije en mi video de ARM. Va a ser una transición lenta. Aquí hay una fotografía de Steve Jobs. Que encontré en Twitter. Cuando cambiaron de Power PC a Intel. Cambiaron de arquitectura. Y se ve ahí. Estaba anunciando Steve Jobs. El cambio del proceso. De cómo iba a ser. Porque no puedes cambiar de cajón. Porque todos los desarrolladores tienen que hacer aplicaciones nuevas. Y tienes que acostumbrar a los consumidores y demás. Entonces va a ser una transición similar. Donde vamos a empezar a dejar de tener Intel en las computadoras Mac. Y van a empezar a aparecer Macs con los chips de Apple. Así como pasó hace 15 años. Vamos a tener esta nueva transición. Y yo espero que el primer producto que saque Apple. Va a ser un estilo de Macbook súper delgadita. Para aprovechar todos los beneficios de ARM. En cuanto a ahorro de batería y optimización. Y todavía teniendo un buen procesador. Porque típicamente esas computadoras. Les ponían el i3 de Intel. Que no era muy bueno. Y espero que tenga el poder del iPad Pro. Que es impresionante lo que está haciendo Apple con sus procesadores. Estoy bien emocionado por esa noticia también. Ya estoy bien hypeado para WWDC. Y por último. Nada más para darle todas las noticias de Apple. Los colores nuevos de los Power Beats Pro. Ya están disponibles. Aquí está la foto. Los colores de verano. Y también esta semana. Apple anunció y ya refrescó su página web. Con colores nuevos para fundas del iPhone. Tenemos estos colores naranja, azul. Que se ven bastante padres. Son los colores de verano. Igualmente también sacaron ya las nuevas correas de Apple Watch. Si les interesan. Ya deberían de estar en la página de Apple. Entonces esta nueva iMac rediseñada. Que muy probablemente vamos a ver en un par de semanas. Y todavía la introducción de ARM. Un cambio astronómico que va a estar haciendo Apple. En toda su línea de computadoras. Quiero ver cómo lo explican. Cómo van a explicar la transición. Si nos van a enseñar datos de la potencia de estos procesadores. Ya estoy súper hypeado para WWDC. Aparte de todo lo que sabemos que ya viene como iOS 14. Que también me tiene emocionado. El nuevo sistema de Mac. Nuevo sistema de Apple Watch. Muchísima información y faltan tan solo dos semanas. Si no lo has hecho todavía y estás viendo este video. Por favor suscríbete al canal. Prende la campanita de notificaciones. Que esta semana se vienen locas con muchísima información de Apple. Y si te gustó este video me puedes apoyar con un like. Me encantaría saber. Déjenme abajo en los comentarios. Qué es lo que más los tiene emocionados de WWDC. Yo creo para mí ya es esa iMac. Más que nada. Estoy bien emocionado por ver cómo va a ser un cambio. Por fin después de 11 años. Déjenme un comentario abajo y me aseguraré de entrar a la conversación. Yo soy Adrián Santos. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que sigas teniendo un excelente día. Y nos vemos en el siguiente episodio. Peace.